hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también la de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo hermosuras en esta ocasión les traigo un vídeo súper cortísimo como siempre y es el abriendo perfumes para caballero y es una fragancia que pertenece al catálogo de la vela ojo no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento y pues recuerden que en este catálogo vamos a encontrar una gran variedad de productos súper económicos a mí en lo personal me encantan aunque hay unos que no tanto verdad y esta fragancia la estuve recibiendo en la campaña 21 ya hace un par de campañas atrás y es la de urbán urbán tubi vallara vela esta fragancia que contiene 60 mililitros y su presión normal es de 170 pesos pero estaba en un precio especial guau de 70 pesitos hermosuras es de la familia a madera de aromática y pues tiene ese diseño de calaverita vamos a estarlo checando hermosuras a ver primeras impresiones y ya próximamente haremos lo que viene siendo pues el vídeo de la reseña no tengo la fecha exacta en que salió porque no lo adquirí en su momento porque pues la verdad no me llamó la atención pero ahora este decidí adquirirlo estaba en oferta ya bueno va porque creo que salió como en 100 pesitos como les digo estas son fragancias súper económicas pero la verdad es que pues valen la pena porque aunque no tiene mucha duración alguna que otra muchas de ellas también sí y pues son aromas agradables otros no tanto o sea realmente este qué les puedo decir se llevó unas sorpresitas porque por ejemplo miren esta fragancia que no tiene atomizador ahí está y no le leí no me percaté hermosuras y no tiene atomizador no tiene atomizador perfume para caballero tiene el diseño bien ahí está para los amantes que les gusten las calacas o les guste el rock o algo así hay hermosuras no sé por qué pero la vi y me imaginé a god strider con nicolas cage así me imaginé me imaginé este cuando se encienden llamas además de que me encanta nicolas que estén me les digo pero bueno eso ya es otra historia vamos a estar quitándole la tapita verdad porque pues este esto va a ser el problema hermosuras esto va a ser el problema vamos a estarlo retirando con esta con la punta de las tijeritas mejor pues sí para uno de mujer hermosuras este sí es un poquito este batalloso quizás para los caballeros no tanto y luego para quienes tengan sus uñotas ay no 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 le ayuden a su marido a su novio abrir este perfume porque se van a arruinar las uñas y ahí está muy a tardarme yo creo la mitad del vídeo en abrirlo hermosuras yo creo que sí mejor lo pauso y pues ya después hermosuras de estar varios minutitos ahí peleándome con el tapón citó verdad pues vamos a percibirlo bien en un fondo como un color grisecito como un color negrito así oscuro pero a la vez traslúcido no está raro esto y voy a aplicármelo así no se siente tan alcoholosa vamos a esperar tantito a que se vaya un poquito el arma pero hay hermosuras estaba fragancia huele rico tiene un toquecito fresco herbala limonado se siente lo amaderado huele rico tiene una notita como naranja agria amarga amarga amarguita fresca pero tiene un toquecito como acuero como tipo vetiver también hermosuras agamusita así tiene un aroma como agamosa huele rico o sea huele rico la verdad pero en sí hermosura su notita que se percibe mucho de salida al menos la que le percibo yo y pues sí hermosuras definitivamente huele muy rico tiene esa particularidad de que obviamente de esa familia fugueres fresca como que te hace imaginarte hay no se huele riquísimo me imagino hermosuras también esta fragancia así como que la aromita cuando vas caminando en un bosque con muchos pinos y que va corriendo el agua así como por un río una cascadita pero con el aroma así amaderado fresco del bosque la sombra el pastito pero que pues por la imagen del de la calaveritas hermosuras no sé pues sí igual como viene la imagen de del chico en la en lo que es la imagen de la fragancia con una chamarra de cuero no sé de gamusa porque si tiene un toque riquísimo es una fragancia que va entre lo alegre lo divertido y lo rudo me encantó hermosuras lo único que no me gustó fue que no tuviera atomizador eso fue lo que no me gustó pero yo creo que la voy a estar dejando así porque si no se le va a dificultar a mi hijo este cada vez estarle retirando la el plastiquito entonces pues lo voy a dejar así y pues ya estaremos checando a ver qué tal en cuanto a duración proyección estela y lo demás para después hacerle la reseña pero si siento un aroma esté parecido con otra de la misma línea de de arabe la voy a estar checando cuál es pero no sé como que le encuentre un parecido con alguna de las que vienen así en forma de granadita de las conquistador pero voy a estar checando hermosas porque el aroma es muy agradable de cierta manera hasta se siente como picante con la nariz como se tuviera no sé quizás un toquecito de canelita pero este o jengibre pero pudiera ser la nota concentrada de lo que es la madera del pino porque si se siente una madera de cedro en una madera recién cortada verde a limonada me encantó si me gustó mucho lástima por el atomizador hermosuras este yo creo que sería un aroma muy agradable de percibirle un caballero y pues eso sería todo hermosuras de mi parte déjenme saber en los comentarios si ustedes este la tienen les gustan o les gusta cuánto tiene de duración de fijación en ustedes y pues de antemano mil gracias esperen la reseñita próximamente más amplia y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye